¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Hoy me hace muy feliz poder saludarlas nuevamente y en esta ocasión me apena mucho tener que saludarlas de esta manera pero es que cuando grabé este vídeo no me di cuenta que perdí la introducción del vídeo entonces me quedé sin entrada y tuve que grabarla de esta manera Me hubiera encantado grabar este vídeo nuevamente pero desgraciadamente tiré los productos a la basura lo cual fue un error mío que no volveré a cometer, espero los tiré y después me di cuenta que había perdido el clip así es que bueno, era perder este clip, todo este vídeo o subirlo así como lo estoy haciendo así es que una disculpa enorme de verdad por cierto, solamente había mencionado un desmaquillante que más adelantito van a ver que lo comparo con otro que saco de ese producto había hablado al principio así es que no se perdieron de mucho que por cierto, no era nada del otro mundo pero bueno, les dejo con este vídeo esperemos que no hubiera pasado algo así disfruten estos minutitos de chismecito váyanse por su botanita o por lo que quieran porque ya saben que estos videitos son un poco larguitos y me encanta hacerlos que por cierto, hace mucho no grababa uno de productos terminados pero bueno, sin más, vamos a comenzar con el vídeo otro desmaquillante que tengo por aquí es de Quejel Javive es una loción desmaquillante con aceite de manzanilla y extracto de sábila es bifásico y es una loción desmaquillante hidratante para ojos y rostro para todo tipo de cutis y contiene 120 mililitros este desmaquillante igual es bifásico bifásico quiere decir que son dos fases para los niños que no entienden un poquito este término este desmaquillante era como verán morado y otra parte verde sinceramente este desmaquillante me decepcionó un poco porque yo esperaba más de él igual no es un desmaquillante muy caro hasta donde tengo entendido costarán unos 40 pesos yo creo que más o menos unos 2 dólares entonces tampoco podemos pedir tanto, ¿verdad? pero sí esperaba un poco más porque Quejel Javive considero que es una marca económica pero muchos de sus productos son muy buenos entonces me hubiera encantado realmente que fuera un desmaquillante que me gustara yo estoy probando el segundo ahí lo tengo en mi tocador lleva como la mitad y algo que no me gusta de estos desmaquillantes es que en primera como se abre este botecito es de rosca entonces está todo el orificio ahí grandote para que salga el producto se me haría más práctico por ejemplo este de Saison trae así para abrirle entonces sale por un orificio muy pequeñito y no se desperdicie tanto pero este producto al hacer esto no me molestaría tanto que fuera así si no pasara lo que os voy a comentar pero es que cuando tú agitas este producto tienes que agitarlo súper súper bien y ponerte rápido en la toallita o en el algodoncito que estás usando porque se empiezan a separar las fases casi que inmediatamente súper rápido yo de verdad yo no lo entendía al principio entonces cuando tú haces esto pierdes tiempo al abrirlo porque obviamente no lo puedes agitar abierto entonces cuando tú haces esto ya las fases se están separando y cuando tú le quieres echar se nota en el algodoncito perfectamente como se separan los dos tonos de la fórmula lo cual no deben de ir separados porque su función es ir junta o sea revuelta para que pueda desmaquillar bien no sé si me expliqué entonces no me gusta mucho este desmaquillante tampoco creo que esté tan mal porque es muy económico entonces si quieres un desmaquillante pues económico y que sí te quita el producto tampoco es nada del otro mundo que te lo pongas y mágicamente ya salió todo pues no pero si quieres un desmaquillante económico y que no tengas inconveniente con esto de que se separe y que tienes que hacerlo súper rápido todo pues sí podría ir bien para ti pero sinceramente yo no creo que lo vuelva a comprar por aquí tengo un shampoo y es muy poco común realmente que yo saque este tipo de productos pero este es un shampoo ah no es un acondicionador perdón Palmolive Optims y este dice que tiene con vital queratina cabello tres veces más suave y brillo de alto impacto contiene 400 mililitros es de 50 pesos mexicanos que viene siendo el cambio unos 3 dólares poco menos de 3 dólares este acondicionador me gusta mucho algo que yo puedo notar fácilmente en un shampoo o en un acondicionador es si el olor permanece en mi cabello es algo que yo analizo rápidamente antes que si me lo deja ceroso o que si me lo deja brillante siento que eso tienes que fijarte con más tiempo en el producto a ver si notas un cambio pero yo no lo noto mucho pero lo del olor si lo noto y es un acondicionador que me gusta mucho que permanece en el cabello huele súper rico o sea si te lo sueltas así o sea huele si tú estás a un lado huele rico tu cabello entonces sí si sin duda lo volvería a comprar y se lo recomiendo y bueno pasando un poco a cuidado personal les voy a mostrar dos productos de Sison que creo que quedan otros poquitos por ahí por si menciono demasiado a la marca pero es que tengo también muchos productos y es bueno darle salida este desodorante la verdad me gusta mucho si lo ven así todo sucio les voy a contar por qué me gusta mucho porque huele rico y además de que no permite que tú huelas mal o sea que tu piel no transpire bueno transpire es diferente pero que tu piel no huela mal es de la misma línea que el desmaquillante y dice clarity desodorante antitranspirante aclarador de piel 50 ml sinceramente no sé si es un aclarador de piel porque siento que tendría que usarlo demasiado tiempo y no mire nada yo de aclarar la piel pero si me gustaba mucho por el olor y que no permitía que yo oliera mal entonces cuando ya le quedaba muy poco yo lo volteé y no me di cuenta y al otro día ya estaba como que por acá el producto que le quedaba que era como tanto así más o menos entonces todo lo que había se salió de ahí de la ruedita fue ya es un asco esto ni siquiera lo voy a abrir porque se va a hacer un cochinero pero si me gustaba mucho y creo que cuesta entre 60 y 80 pesos que viene siendo entre no 60 no 60 alguna vez lo vi en oferta pero vale como entre 70 y 80 3 dólares y medio 4 más o menos y otro producto de Express Your Intimacy según yo así se pronuncia gel íntimo femenino hipoalergénico de uso diario ginecológicamente probado de Saison 150 ml y pues este jaboncito o más bien gel es para limpiarse la zona íntima nosotros como mujeres debemos de usar un jabón especial para esa zona porque el pH de la piel es diferente al del resto del cuerpo por lo que no podemos usar el jabón que usamos acá arriba digamos en los brazos y en el cuerpo que en la zona íntima que es más delicada entonces no veo nada guau pero pues es un jabón que limpia que pues huele bien el jaboncito y pues nada más allá de eso pues lo recomiendo pero es que realmente en esos jabones yo no noto nada ni en este ni en otra cosa más que el que te limpien yo me voy a por bien servir con esto así que sí lo recomiendo y este cuesta alrededor de 80 90 pesos que viene siendo 4 dólares y medio más o menos pasando un poco maquillaje tengo este bronzer de Bisú que Dios mío está súper acabado y me hace muy feliz haberlo acabado no sé me hace feliz acabarme los productos porque quiere decir que no tengo ahí nada más amontonado a lo tonto sino que realmente les doy uso entonces este bronzer vean todavía le queda la orillita y se lo pienso quitar porque lo uso muchísimo y este es de Bisú es del 01 rayos de sol y les voy a hacer un swatch a ver si todavía les sale esto y vean que es súper bonito me parece súper bonito lo recomiendo con los ojos cerrados cuesta por muy caro que cueste vale 30 pesos que viene siendo un dólar un dólar y medio más o menos me encanta creo que da mucha luminosidad este bronzer yo lo usaba como bronzer y como iluminador a la vez porque da mucha mucha luz y eso me gusta mucho y se lo recomiendo otro producto de maquillaje es este delineador de la marca Essica este delineador hace mucho no lo sacaba en un video pero sabrán que lo amo es mi delineador favorito de todos los que tengo líquidos dice delineador líquido para ojos punta plumón y este delineador hay en punta plumón y punta pincel que personalmente me gusta más el punta pincel por el tema de hacerme la rayita la colita del delineado más delgadita pero con este acabas más rápido si quieres rellenar pues más fácilmente y aparte que si no tienes mucha práctica con el delineador te recomiendo punta plumón este delineador no se cae con nada de verdad es uno de los productos más vendidos de Essica no se cae ni con agua puedes ir a la alberca y ahí está intacto tengo clientes que solamente me compran este producto porque son súper fan entonces realmente lo recomiendo mucho y este cuesta entre 60 y 80 pesos mexicanos que vienen siendo unos 3 a 4 dólares 4 dólares y medio como mucho pero sí buenísimo tengo por aquí unas mascarillas que estas las recordarán si vieron el video que pruebo mascarillas con mi novio se los dejo por aquí esta mascarilla pues no son nada del otro mundo acá tengo otra una es para piel grasa que es esta y la otra es para piel como de más edad entonces ambas son como la función de refrescar son de estas que se aplican como enteras entonces está padre para usarlas en el momento para refrescar en el momento para tener tu momento de relajación pero no es nada del otro mundo si quieres saber más opinión y todo eso calificación y con las ocurrencias de mi novio pues se los dejo por aquí por si quieren ir a ver ese video y también tengo esta mini mascarilla para labios que han dado mucho de moda últimamente que es como un gelcito que te lo pones en los labios para que según te dé más volumen realmente esto no hace nada solamente que si puedo notar que si se siente como picazón cuando te lo pones entonces tú piensas como que te emocionas de pensar que ay voy a andar con unos super labios bien Angelina Jolie pero no realmente no hace nada igual son muy económicos pero si no pasa de que pases un momento divertido y un momento de relajación con el como es como una como un gelcito no como un como un plástico así como babita que se mueve mucho entonces si está padre un producto que tengo por aquí muy conocido de la marca Level es esta crema que se llama Concentrate Total Juice dice que es un tratamiento global para el contorno de los ojos esta cremita contiene muy poquito producto empiezo diciéndoles eso que ustedes ven ahí es un orificio que es para muy poquito producto sin embargo les puedo decir que esta crema me duró fácilmente un mes y medio dos más o menos que es para el contorno de los ojos es por eso que aunque ustedes ven que trae muy poquito producto te rinde un montón porque nada más es para el contorno y la verdad es que rinde mucho o sea la consistencia de la crema es un empaque de lujo me encanta sinceramente le ve siempre luciéndose con este tipo de empaques la verdad siento que ya por el empaque ya vale la pena lo que paga y no es una crema económica tengo que decirlo cuesta alrededor de 700 800 pesos mexicanos que vienen siendo unos 35 40 dólares si entre 35 y 40 dólares la verdad no noté nada del otro mundo pero es que igual yo estoy joven tengo 23 años entonces no es como que todavía necesite mucho de estas cremas pero bueno ya la tenía y la iba a usar pero sí siento que vale la pena invertir en cremas para la edad todas estas cosas porque sí creo que Lebel es una marca muy reconocida y que sí recomiendo sus productos un producto de maquillaje que tengo por aquí es esta base de Maybelline es la Super Stay Makeup 24 horas Micro Flex Formula que dice que no transfiere y es de uso de 24 horas este es el tono Nude y contiene 30 mililitros no creo que sea una base que no transfiera siento que si transfiere la he usado por mucho tiempo desde hace años no la había usado y la voy a usar ahora es una base que ahora sí me gusta pero que siento que si transfiere tiene una cobertura de media a alta muy buena cobertura te dura bastantes horas pero pues lo que quite dice de 24 horas no es cierto entonces sí se la recomiendo me gusta esta base tiene un precio como de 200 a 250 pesos mexicanos que vienen siendo unos 12 a 15 sí entre 12 entre 10 y 12 dólares perdón entonces por allí está se la recomiendo y está muy padre ya casi para terminar tengo aquí unos productitos de esmaltes estos son de la marca Sison este es un esmalte como de glitter que se secaron por eso los traigo realmente y este se me quebró cuando lo abrí cuando me lo abrieron y lo quebraron no sé si lo quebraron por la fuerza con la que lo abrieron o ya realmente ya estaba pegado el vidrio arriba no sé pero sí era un esmalte súper lindo este es el tono malva me encantaba pero pues ni modo se secó pero sí me gustan mucho estos esmaltes de hecho tengo una reseña tengo una colección de un video de mi colección de esmaltes de esta línea Cali de Sison se los dejo por aquí por si quieren verlo estos esmaltes cuestan entre 70 y 80 pesos entre 3 dólares a 4 y me gustan mucho y el otro que tengo por aquí es este de brillitos igual este es un poquito más barato me encantan los esmaltes de brillo creo que se notan me encanta como se ven las uñas súper presentables pero igual se me secó ya después de mucho tiempo este es el tono glitter glitter que novedosos que ingeniosos con el título diría mi novio y ya por último para terminar tengo este spray que es para el cabello ultra brillo más control freeze este spray perdón es de la marca Sison me gusta mucho que deja un brillo súper lindo yo cuando realmente lo probé la primera vez me gustó mucho me sorprendió porque es como si te pusieras aceite de lo que agarras pero es un spray me gusta la idea contiene 70 mililitros y dice que es para el control freeze y ultra brillo si da brillo pero algo que no me gusta de esto es que se te va así el brillo yo siento no sé que se va súper rápido cuesta entre 80 y 100 pesos entre 4 y 5 dólares entonces me gusta mucho la idea me gusta el empaque pero siento que se va muy rápido y además de que trae muy poquito producto o sea son contadas las veces realmente no creo que pasen unas 10 veces que lo puedas usar esto bueno es que también como yo siento que se va súper rápido el brillo me ha hecho mucho entonces a lo mejor se me echara menos con madura nada más verdad pero bueno sí me gusta lo recomiendo para probarlo pero trae muy poco producto no es tan económico y siento que se va rápido el brillo esto ha sido todo por el video de hoy de verdad espero que les haya gustado mucho que les haya servido y de mi opinión sobre estos productos en los comentarios cuéntame que otro tipo de videos quieres ver si has probado alguno de estos productos o me recomiendas algunos otros en la descripción te dejo los links directos a mi Instagram y mi Snapchat también te lo dejo por aquí por si quieres seguirme yo soy Gladys nos vemos en el próximo video y recuerda que lo que tú desees para mí es que yo te lo doy al triple bye